Navidad es sonreír desde el corazón, compartir con los que amas, ver la magia en cada rincón, celebrar la unión, abrazar y agradecer por cada momento vivido, sentir el orgullo de ser iscalense. Navidad es recordar que lo mejor de la vida es aquello que no cuesta, pero que sí llena el alma. Iscali, que sus hogares se llenen de la compañía que anhelan, que nada falte en su mesa y abracen los sueños que comparten con la fe de cumplir cada uno de ellos. Mis mejores deseos siempre. Les mando un fuerte abrazo, lleno de presente y con el anhelo de un mejor futuro. ¡Feliz Navidad!